Seré tu sombra en la pared, seré la sal de tu cocina, seré tus ganas de volar, la luz de cada interruptor, seré la calle donde pisas, seré el sonido de tu voz, seré el botón de tu camisa, seré el turrón por Navidad, la luna llena sobre el mar, seré tu lágrima y tu risa, seré mil cosas que no sé, y que me gusta imaginarme, si tú me dejas yo seré tu ritmo y tu compás seré, pues solamente tú haces que puedas ser, mil cosas que jamás siquiera imaginé, pues solamente tú, me cambias de color, de forma de sabor, e inspiras mi l'arei, l'arudei, l'areia, l'arudeia, 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 seré el perfume de tu piel, seré el cajón de tu mesilla, seré la lluvia en el cristal, un papelillo de aliar, seré la calma de tu prisa, seré mil cosas que no sé, y que me gusta imaginarme, si tú me dejas yo seré, tu ritmo y tu compás seré, pues solamente tú, haces que puedas ser, mil cosas que jamás siquiera imaginé, pues solamente tú, me cambias de color, de forma de sabor, Inspiros mi la rey, la ruedei La rey ereda, la ruedei La ruedeia, la ruedei La ruedeia, la ruedei La rueda, la ruedei Música Que no sé y que me gusta imaginarme Si tú me dejas yo seré tu ritmo y tu compás seré Pues solamente tú haces que puedas ser Mil cosas que jamás siquiera imaginé Pues solamente tú me cambias de color De forma de sabor E inspiras mi lere Seré tu sombra en la pared ¡Gracias! 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 ¡Gracias!